¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Ale por si tú eres nuevo. He visto que se han suscrito nuevas personas, les doy la bienvenida y estoy muy agradecida. Espero que disfruten de aquí en adelante todos los videos que vienen. En el video de hoy voy a hacer exactamente una reseña. Eso no es una primera impresión porque la verdad estos productos ya los vengo probando por 30 días. Quise hacerlo así para poder tener una conclusión mucho más acertada de ellos. Estos productos, como diríamos en Colombia, serían productos que son pedidos por revista o productos de revista. No son productos que encuentres en un supermercado, en algún éxito, no. Estos productos se piden por revista o los puedes comprar por mercado libre. Y la marca que estoy probando de revista de esta oportunidad es la marca de Oriflame. Y es exactamente la Love Nature y es la que es la línea para las pieles oleosas, las pieles grasientas, que es la de árbol de té o aceite de árbol de té. No estoy segura. En fin, el principio activo de estos productos es árbol de té. Tengo exactamente cuatro de ellos. Tengo estos dos. Y tengo estos otros dos. No tengo claridad si esta es la línea completa de productos, pero estos fueron los que yo probé. La verdad es que yo estaba como mirando realmente solamente un gel limpiador. Y me encontré con este set de cuatro productos de Oriflame. Es una marca que yo nunca había probado. La verdad es una marca que pues me llamó bastante la atención. A la vez estaba un poco como la expectativa. Intenté buscar quizás algunos videos en YouTube, pero todas las reseñas que encontraba era como de personas que venden la línea. Entonces yo realmente cuando una persona hace una reseña y luego me dice Si estás interesada en los productos, puedes comprármelos. Realmente para mí es como que... Porque siento que hacen el video más que todos como para promocionar, como para vendernos el producto, pero no sabemos en realidad si de verdad funciona o no. Este también ha sido uno de los motivos por el que quise hacer esta reseña. Porque tengo muy claro, sé que hay muchas personas en Colombia que compran productos por revistas. Así como Natura, como Jambal y también pues Oriflame. Oriflame es una marca europea. Y su política básicamente es que ellos se basan en productos que son de origen natural. O sea, que ellos tratan como que todos sus productos tengan ingredientes naturales. Me parece algo muy parecido a Natura, pero esta línea pues es básicamente europea. Probé esta línea de árbol de té por 30 días y tengo aquí mi veredicto final. ¿Qué productos probé? Bueno, el gel limpiador, el tónico purificante, la loción hidratante, y el aceite de árbol de té que es específicamente como para tratar los granitos, los barros grandes. Este es un aceite aguado, diría yo, agua-aceite que sirve para eso. Es como diríamos en Colombia, una sepsia, un oxi, un producto así específico para tratar los barros. Bueno, y el primer paso para esta línea de productos de limpieza y cuidado de la piel es el gel limpiador. Perdón si se le cambia un poco el color al producto, pero la verdad es que pues por el fondo verde que utilizo, pues de pronto puede que se cambie, pero el producto es completamente verde. Es un gel limpiador, no tiene nada de especial, no tiene nada de particular. Es un gel jabón para la piel grasa. ¿Qué puedo decir de él? Yo soy una persona que, para serte sincera, yo tengo la piel mixta a grasa, aunque en este momento tengo la piel un poco más grasa. Yo no estoy acostumbrada a comprar jabones para piel grasosa. Y la verdad es que tengo un motivo muy particular y es que a mí no me gusta esa sensación de tirantes en la piel que tienden a dejar este tipo de productos que son específicos para la piel grasa. Si tú tienes piel grasa, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Esa sensación reseca y tirante que no puedes casi ni mover la cara, yo la detesto. Yo suelo comprar jabones, geles, que son para pieles normales. Pero así no me había como aventurado, porque ya me había pasado que había comprado otro producto que era un gel específico para piel grasosa y la verdad es que lo odié demasiado. Y estoy hablando de ese gel que es muy famoso, que es el de Neutrogena. Voy a dejar por acá una foto del producto. Es un producto que es específico para piel grasa y la verdad es que a mí no me gustó por ese motivo. La piel queda demasiado, demasiado tirante y no me gusta para nada. Pero debo decir que con este gel estoy bastante sorprendida porque la verdad es que no deja la piel tirante. No sé exactamente qué tipo de ingrediente sea el que tenga que haga que no deje la piel tirante porque realmente sabemos que todos los productos para piel grasa tienen mucho alcohol. Otro de los motivos por los cuales yo no compro productos de limpieza de la piel que sean para piel grasosa porque tienen mucho alcohol. Entonces realmente no me encantan los geles limpiadores para piel oleosa. Pero debo darle el mérito a este producto que realmente tengo que decir que no me dejó la piel tirante, no me dejaba la piel sucia. Realmente no tengo que decir que es maravilloso, que es el mejor jabón que he probado porque la verdad es que para mí los geles, los jabones no es que tengan mucha relevancia. Yo prefiero invertir en otro tipo de productos como serums o cremas para la cara en vez de un gel limpiador. Para mí un gel limpiador que me deje la piel limpia, que me quite bien toda la grasa y el maquillaje. Para mí está perfecto, no tiene que ser la marca más costosa, no tiene que ser el producto más fancy. Y debo decir que este ha cumplido completamente todas mis expectativas. Aunque debo aclarar, el producto tiene un olor muy fuerte. No sé cómo huele el árbol de té porque nunca ha olido el árbol de té. Pero este producto tiene un olor como cuando el pasto está mojado, cuando uno está como en el bosque, como en la selva, como no sé. Es un olor bastante, bastante fuerte. Lo bueno, lo bueno, lo que me gusta es que no es un olor persistente. Es un olor que solamente lo sientes cuando te estás lavando la cara, pero que él no se queda ahí pegado como algo otro jabón. Es que quedara como con perfume en la cara, ¿no? Este jabón no tiene ese problema, entonces realmente siento que está perfectamente bien. O sea, en mi caso yo tolero bastante el olor. No me importa, pero pues es importante que lo sepas por si tú de pronto te animas a comprar esta línea y no te gustan las cosas que huelen mucho. Bueno, este huele bastante. Es un poco difícil leer los ingredientes activos de este producto porque la verdad son nombres muy extraños, son como nombres científicos. Entonces no tengo como mucha claridad de qué tipo de ingredientes pueda estar trayendo, pero pues más o menos así por encima que pueda ver. Tiene glicerina, tiene algo de coco. Lo interesante es que no, no sé, como que no le alcanzo como a leer cuál es el principio donde dice árbol de té. No sé si es que tenga un nombre científico específico el árbol de té, pero yo no le veo aquí absolutamente nada que diga árbol de té. Entonces pues es lo único que me queda ahí como en sospecha. No tengo muy claro. Tampoco leo que tenga que diga que tiene fragancia. Entonces no entiendo ese olor tan fuerte que tiene el producto por qué. Pero en general el desempeño del jabón ha sido muy bueno durante 30 días. Ahora nos vamos a hablar del toner, que es el toner purificante de árbol de té. Bueno, este producto realmente me sorprendió bastante. ¿Por qué lo digo? Porque yo esperaba que este producto al tener alcohol me iba a dejar la piel tirante. Y realmente es que no. Deja la piel un poco pegachenta, eso sí, pero pues eso se pasa al pasar los minutos, eso ya se va. Pero así de primera impresión tú te lo pones y sientes esa sensación como pegachentica en la cara. Pero tirante, como debería dejar un toner de piel grasosa, absolutamente no. No me gusta que tenga alcohol. A mí los productos con alcohol no me gustan. Siento que son malísimos para la cara, para la piel, para cualquier parte de la piel. El alcohol no me gusta. De hecho yo el perfume, mis fragancias, yo no me las aplico en la piel, me las aplico en la ropa, precisamente porque un perfume es alcohol con fragancia. Entonces no me gusta. También sus ingredientes son un poco nombres científicos, pero lo que pues puedo leer acá es que tiene alcohol de NAP, que es alcohol y está en el segundo lugar. Por si tú no lo sabes, por si no lo sabías, te cuento que cuando uno está leyendo los ingredientes, los primeros cinco ingredientes que tú leas en la botellita son los que están como más concentrados dentro del producto. Y ahí por abajo, bajando como la concentración, pero los primeros cinco son muy importantes y me preocupaba bastante que viene el alcohol en segundo lugar. Tiene un porcentaje de alcohol bastante elevado. Y pues la verdad era que me lo esperaba. Me lo esperaba porque yo no sé por qué las empresas cuando están haciendo productos para piel oleosa creen que tienen que echarle unos dos litros de alcohol a los productos y que es la única forma de darnos una solución. El alcohol es malísimo para la piel y realmente yo pienso que deberían encontrar otra cosa que ponerle a los productos que no sea alcohol. Estoy hablando de los productos para piel grasa. Porque normalmente los productos para pieles normales o secas son más hidratantes y no tienen alcohol. Este producto también tiene un olor como así, como a corteza de árbol mojado, como a bosque, como a menta, como a... No sé, todos los productos tienen el mismo olor. Este no dice que tenga fragancia, entonces pues yo me imagino que el árbol debe oler como esto. Es un agüita, se absorbe muy rápido, la sensación pegachenta se va rápido, me sorprendí demasiado. Yo estaba a punto de no utilizarlo porque pues tiene alcohol, es para piel grasosa, lo cual como que... Ya te había contado que a mí esa sensación de piel tirante no me gusta. Pero este producto realmente me sorprendió un montón porque no deja la piel tirante para nada. Para nada. Y prepara muy bien la piel para el siguiente producto. Ahora hablemos de la crema hidratante que también es con su fórmula de árbol de té. Es así, viene en 50 mililitros y tiene un color, de pronto no se puede apreciar muy bien, lo siento. Pero el color que tiene esta crema es un verde crema muy clarito y por consiguiente tiene el mismo olor fuerte, digo yo a árbol de té, ¿no? Pero realmente yo no sé cómo huele el árbol de té, pero yo asumo que huele como estos productos, ¿ok? Yo por el contrario sí utilizo cremas para piel oleosa, o sea cremas hidratantes, lociones hidratantes. Y esta crema me gusta, me gusta bastante. Hidrata la piel, tampoco es la piel tirante, me encanta eso. Ya me acostumbré al olor, ese olor fuerte realmente ya me acostumbré. Y como dije anteriormente, realmente el olor se va yendo con el pasar de los minutos, no es que vayas a quedar con ese olor ahí pegado en la cara. Es una crema básica hidratante para el día, controla muy bien la oleosidad en la piel. Yo diría que dura entre 5 y 6 horas sin maquillaje, porque me tomé el atrevimiento de probar esos productos con maquillaje y sin maquillaje. Y tienen una vida más larga, o sea me refiero a que su efecto matificante en la piel es más largo cuando utilizamos maquillaje. Pero cuando no utilizamos también tiene un efecto muy bueno de unas 5 a 6 horas. Entonces realmente pues es una crema que diría yo, está bien, está bien. Las personas que tenemos la piel grasa sabemos de qué estamos hablando. Los ingredientes de esta crema pues está un poco complicado leerlos porque están debajo de esta pegatica que tienen acá normalmente las cremas. Y la verdad es que no he logrado levantárselo para saber qué tipo de ingredientes locos trae. Pero me imagino que pues más o menos algo parecido a los otros dos productos. Bien y nos vamos con la última reseña que es este aceite, bueno este agua aceite le digo yo. Y es el producto que ofrece la línea para secar o diría yo madurar y secar los granos. Pues como puedes ver digo yo que es un agua aceite porque es que no sé si se puede ver muy bien en cámara pero esto es un agua, esto no es un aceite como tal. Vienen 10 mililitros pero esto es realmente muy grande y realmente lo que uno utiliza, lo que yo he utilizado en todo el mes es prácticamente nada porque casi no se gasta. ¿Y qué pienso de este producto? Ay por Dios, el producto, este realmente sí me sorprendió bastante. ¿Por qué digo que me sorprendió bastante? La verdad es que creo que es mucho mejor que una sepsia, que un oxy o que cualquier otro producto que encontremos en alguna farmacia o en algún tipo de supermercado para secar o controlar estos granos gigantes que nos pueden salir. ¿Cómo sentí yo que actúa este producto? Realmente lo que pienso es que bueno, digamos me salía un grano grande y pues rojo, esos granos, tú que tienes granos sabes de qué estoy hablando. Básicamente lo que hay que hacer es con un cotonete, lo colocas aquí, untas bien el cotonete, bueno o el copito Johnson como quieras decirle y te lo pones sobre el granito. Al otro día el granito aparece amarillo, así listo para sacarle absolutamente toda la porquería que tenga por dentro. Le sacas lo que tiene dentro el granito y esa misma noche te vuelves a aplicar otra vez y el siguiente día básicamente el grano está completamente seco. Este producto me ha ayudado aquí en dos días, el grano simplemente desapareció. Obviamente él no te va a ayudar con la mancha porque sabemos que este tipo de granos grandes deja mancha durante algún tiempo, pero lo que es la maduración rápida y la eliminación ya de todo lo que tiene adentro el grano realmente a mí, a mí, no sé a otras personas, me funcionaba en dos días. Este producto sí que tiene un olor fuertísimo, realmente siento que está muy concentrado este tema del aceite árbol de té porque huele muy fuerte. Dentro de los ingredientes trae alcohol y ahorita que estoy acá leyendo hay un ingrediente que trae todos los productos y perdón si lo estoy diciendo mal y se llama Melaleuca alternofolia leaf oil. Este ingrediente de nombre cortísimo, o sea es que es cortísimo, creo que esto es el árbol de té o es el principio activo de este producto porque siempre aparece como de tercero o cuarto en los productos y lo tiene toda la línea. Todos los cuatro productos tienen este mismo ingrediente, entonces estoy por pensar que este es el ingrediente de árbol de té que ellos nos están vendiendo con el producto. Pero este aceitito aguado uno va, además de que voy a tener aceite de árbol de té por muchísimo tiempo porque esto va a durar un montón. Bueno y mi veredicto final para la línea de Oriflame es un aprobado totalmente. Me sorprendió bastante la línea, no reseca la piel, limpia, tonifica, hidrata y trata muy bien todos los granos. Las personas que tenemos piel oleosa realmente vamos a estar muy agradecidas con esta línea que sacó Oriflame. Me encantaría que reemplazaran el alcohol por otro producto, pero en general los productos son excelentes y lo más excelente de todo es el precio. El precio que tienen estos cuatro productos. Yo realmente los encontré así como en combo de cuatro, entonces realmente el precio es increíble. Para que no digas que yo soy envidiosa ni odiosa, te dejo aquí abajo el link directo para que tú también lo compres si estás interesada, si te gustó mi reseña o simplemente también tiene la piel oleosa y quieres definitivamente encontrar productos que te colaboren con ese tema. Cuéntame aquí abajo en los comentarios si tú has probado productos Oriflame, si tú has probado esta línea y de pronto tienes una reseña diferente a la mía. Déjamelo saber aquí abajo porque a mí siempre me interesa saber cómo se comportan los diferentes productos en diferentes personas. Esta opinión es una opinión personal, he probado estos productos por 30 días y estos han sido los resultados. No olvides por supuesto, si te ha gustado este video, dejarme un like y bien. Y no siento más por este video, nos vemos a la próxima, te envío un beso muy muy grande, bye bye.